¿Qué es lo esencial de la empresa de alta tecnología? No es solamente un productor de bienes y servicios, es un productor también de conocimientos. Hay un paquete de acciones relacionadas con el papel de la ciencia y la técnica en la sociedad. Ahí está el decreto de alta tecnología, ahí está también la política de perfeccionamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ahí está también las políticas para el desarrollo de los parques tecnológicos. Ahí está también la política para el desarrollo local. Es decir, hay un conjunto de políticas de las cuales la empresa de alta tecnología es una de ellas, pero que tienen la compleja, pero a su vez hermosa tarea, de implementar la visión de Fidel, que dijo en el año 93 que la ciencia y las producciones de la ciencia tienen que ocupar el primer lugar en la economía nacional. ¿En qué vamos a basar los cubanos en nuestro desarrollo económico? Nosotros no podemos basar nuestro desarrollo económico en una gran demanda doméstica como tiene China, porque nosotros somos nada más que 11 millones de cubanos. Y tampoco podemos basar nuestro desarrollo económico en tener petróleo, gas, minerales, pero no los tenemos. Es decir, si no tenemos una demanda doméstica y no tenemos recursos naturales, nuestra palanca de desarrollo es la ciencia y la técnica. El espacio de las empresas de alta tecnología debe ir creciendo, desbordando el sector de la biotecnología y de la informática y transitando a otros sectores y construir la economía socialista, tecnológica, científica, sostenible que queremos y que está en la constitución que acabamos de votar el año pasado.